¡Siempre sale embarazada! ¡Fácila! ¡Canalito, cinturo! ¡Eche piche y atrizado, pablito! ¡Échale sabor! ¡Pare los chavos parranderos! ¡Esta noche sensación coca! ¡Y las hojas! ¡Pare el vique! ¡Échale sabor! ¡Ven! 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 Echale sabor! ¡Ven! 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 ¡Hala cintura! ¡Ven! ¡Ven! Échale sabores a la noche, y lo rojas, al manito de su sabor carnita, y abre contigo Uri, Santa María o Solotepec, la hermosa Iglesia, el pacto del bebé, Uri el Reyes La música y el sabor de los reyes, campulines, hasta los chingas, para el paese, un relato, una rolita para el Tichu y el Picciolo Pambito, canalitas del Futuro Inmece lo ponemos, de los tres días, para las frutas, y los paes, y los paes, y los paes y los paes, y los abuelos, y los abuelos, la hermosa Iglesia, el manito de los babos, Más de Jesús, con la mano de Piretaro, gracias Los niños de la calle, la mente de los hombres Pumis Torres, el gorra, y con Sanduri La raza a la fila, de la gran sur, para los pachucos La banda de Salimé, en estos días yo no presente La del Dora Surán, amor, la presita, la pequeña Lison Y el dió a Peritechi, los cantoros, y los carnalinos Menos de mis manos, de sus bandas Esta música y el sabor de los Reyes La música y el sabor de los Reyes Las cumbias, Cheto Huevo La licencia, el pijol, el tren Toda la banda de Salimé, que nos acompaña Viva Rojas, Capulines, El Chil, Martín, Sabuel y Cercopo Cuida y el Juan, el marido Hay con Tigre y el Reyes, hay un sonido A la ciudad, el, 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 el A la piel de los Reyes El sonido, Constelación 82 Échale sabor Música y el sabor de los Reyes Tupinita 82 Y la bella Marisoya, presento a escatillo Constelación, gracias El sonido, Constelación 82 Juntin egirizante Edanet 2x4 Digo Vaya Patria, Mianza, Mórez, Cena, Gresenio, Regolfo El Pequeño Reyes, Cantierrito Los Ativos, Monjiquis Tupinita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!